¡Suscríbete al canal! Pero también estaremos publicando gameplays de simulación de manejo que de verdad es muy interesante y se puede aprender mucho de eso y ya en un futuro próximamente estaremos realizando otro proyecto que ya en su debido momento se enterarán. Pero como yo sé que mi audiencia está basada más que todo en música voy a darle una breve introducción, una breve explicación súper rápida para que cuando ya yo empiece a publicar los gameplays, o sea los juegos, no se vayan a sentir un poco perdidos y es por eso que le hago este video. Bueno nada, como les había comentado los gameplays que vamos a estar realizando en este canal son únicamente de dos juegos que están hechos por la misma empresa, o sea por la misma desarrolladora que en este caso se llamaría SCS Software. Ese es el nombre de la empresa que se encarga de realizar estos dos juegos y que cada cierto tiempo los mantiene actualizándose. En el caso de American Truck Simulator, como dice su nombre América, estaremos realizando o haciendo viajes por todo lo que es Estados Unidos, bueno di todo entre comillas porque aún el mapa de América, o sea aún el mapa de los Estados Unidos no está completo ya que el juego originalmente, o sea el juego base solo trae actualmente 6 estados que están ya disponibles en donde los puedes recorrer. Esos estados son Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona y Nuevo México. Y ya dentro de unos días se estará estrenando el nuevo estado de Utah que se encuentra arriba de Arizona y a la derecha de Nevada. Ya próximamente irán lo que es la desarrolladora o la empresa que hace este juego, como les había dicho anteriormente que lo actualiza cada cierto tiempo, ya en su debido momento estarán liberando el DLC o el mapa de Texas, también iríamos por el estado de Idaho que eso es al lado de Washington o ya en un futuro estarán liberando lo que es Colorado, Montana, Wyoming y ya todos esos lados. Y aquí en este canal y bueno lo que es en el hip hop muchos saben que sucede en el estado de Wyoming que es uno de los estados favoritos de Kenny West en donde se va con su familia a desconectarse lo que es el mundo. Cuando él tiene una casa por allá, si recuerdan, él grabó un álbum por allá que ahora mismo no me recuerdo el nombre, pero cuando él se quiere desconectar de todos sus problemas, él se va para allá en una casa de campo que tiene y se pasa unos días con su familia por allá. Así que de verdad que este juego también tiene que ver un poco o se enlaza con lo que es lo que ya he estado haciendo ante lo que es la música. ¿Por qué? También lo que quiero hacer es tratar de fusionar las dos cosas, mientras manejamos les quiero estar hablando sobre música alguna u otra noticia y como les comenté hace rato en el juego está disponible el estado de Nevada y muchos saben lo que pasó en Las Vegas por allá en el año 96 que Tupac fue donde se realizó el tiroteo que produjo de que perdiera la vida. ¿Se acuerdan de esa pelea en donde estaba Tupac? Una pelea de Mike Tyson junto a, no recuerdo ahora mismo con quién estaba peleando. Cuando él salió de esa pelea, ahí fue que se produjo el tiroteo. Así que vamos a estar pasando por esos lugares para que más o menos vean cómo fue eso. Bueno, por suerte ese lugar en el juego está, lo trataron de colocar, así que yo se los voy a mostrar en los próximos videos que estaremos publicando. Así que, bueno, nada, entre los camiones americanos tenemos la Mack, que es una marca reconocida mundialmente. Pero ya va, vamos por parte porque el juego originalmente trae tres marcas de camiones que son los Kenworth, los Peterville y los Volvo que de verdad son unas excelentes marcas que se ven mucho allá en las calles o en las autopistas o carreteras de los Estados Unidos. Yo aquí en pantalla les voy a colocar unas que otras imágenes. No les voy a colocar todos los camiones porque obviamente cada marca tiene infinidades de modelos. Y si me pongo a mostrarles todos los modelos que contiene cada marca, imagínense, sería un video de dos horas. Así que yo aquí les voy a estar mostrando los camiones que son favoritos para mí, los que me encantan. Por lo menos en la Kenworth uno de los camiones más poderosos, o diría yo el más poderoso, es el W900. También está uno nuevo que salió ya recientemente que es el W990, me gusta demasiado también el Kenworth T680, esos son de mis favoritos. Entre los Peterville está el Peterville 567, el 368, hay muchos modelos que en pantalla se los estaré colocando. Y de los Volvo me gusta mucho lo que es la serie BNL. Ya próximamente me imagino yo que el juego lo irán actualizando e irán colocando nuevas marcas, pero hasta ahora tienen disponibles esas tres. Pero en el juego también se pueden agregar mods. Así que dentro de los mods yo le puedo traer marcas como la que mencioné hace poco, que es la MAC. También puedo traerle lo que es Freeliner, que es una marca muy buena y reconocida allá en los Estados Unidos. También obviamente hay que hablar de los motores, que es algo imprescindible y muy importante en lo que son los camiones. Entre las marcas más reconocidas están los motores Caterpillar, los Cummins, tendrán también motores Detroit Diesel, los Packard, que son excelentes marcas y muy reconocidas allá en los Estados Unidos. Y entre las cajas de cambio están las marcas Allison y Aiton Fuller. Creo que están esas dos que son reconocidas. No sé si haya otra marca, quizás sí la hay, pero de verdad la desconozco. Bueno, aprovechando de que mis seguidores, tengo muchos seguidores que son de México, hay buenas noticias para esos seguidores o esa audiencia de México. Ya que hay un grupo que desarrolló un mod en donde podemos recorrer las calles de México. Así que estaremos también realizando viajes por allá por México, haciendo entregas de trabajo, transporte y todo eso. Esperemos que ya próximamente se integren otros desarrolladores de mods y hagan lo que es Centroamérica, Colombia, Venezuela y por ahí baje para ir visitando todos esos países. Pero hasta ahora eso es lo que tenemos, tenemos bastante videos que publicar, mucho trabajo, así que estamos en eso. Y bueno, nada, le estoy mencionando esto para que cuando, como yo sé que la mayoría de mi audiencia es seguidores de la música. Yo sé que cuando ya vayan a empezar a publicar los gameplays, voy a dar todos esos detalles, es decir, la marca del motor, de la caja de cambios, la marca y el modelo del camión y todas esas cosas para que ya se sientan un poco familiarizados. Y ya eso es lo que les puedo explicar por la parte de American Truck Simulator. Y Euro Truck Simulator es básicamente lo mismo, lo que pasa es que como dice el nombre, Euro Truck serán viajes que estaremos haciendo por Europa. Hasta ahora el juego tiene muchos países disponibles, entre esos tenemos Italia, Francia, Alemania, lo que es la parte de Inglaterra, Escandinavia, que eso es el norte de Europa. También tenemos disponible una parte de lo que es el Mar Báltico, también Suiza, República Checa, muchos países, Polonia también, una parte de Rusia, Finlandia, Suecia. De verdad que este juego tiene más países disponibles en donde podemos recorrer. Y ya próximamente dentro de una semana estarán lanzando la nueva actualización que son caminos para el Mar Negro, que entre esos tenemos los países de Romania, Bulgaria y un pedacito de Turquía que pertenece a Europa. Así que estaremos haciendo viajes y recorridos por allá para que conozcan esos lugares que de verdad son muy buenos y muy interesantes. El juego base trae todos esos mapas allá, aparte obviamente también hay mods, personas que se dedican a desarrollar mods que agregan otros países. Yo voy a tratar de traerles algunos que otros mods de mapa para conocer diferentes países de Europa, entre esos tenemos Indonesia, lo que es Turquía, pero ya Turquía el mapa completo. También lo que es Rusia completa. Así que estaremos visitando todos esos lugares por allá. También lo bueno de este juego es que el juego base, o sea el juego originalmente trae mucha variedad de marcas de camiones. Si se puede decir, yo creo que trae todas las marcas de camiones. Entre esos está la DAF, la Volvo, pero la Volvo europea. También está Scania, Renault, Iveco, Mercedes-Benz, que también muchos conocen a Mercedes-Benz por crear carros y camionetas, pero también se dedican a crear camiones para que lo sepan. Así que tenemos más variedad. Y entre los motores y cajas de cambio no va a haber mucha, o sea, hay muchos motores, muchos modelos, pero cada empresa hace su motor y hace su modelo. No son como en American, de que supongamos está un camión Kenworth, pero la Kenworth también hace un motor marca Kenworth. No, eso allá en América, o sea, en los Estados Unidos no existe. Puede haber un camión Kenworth con un motor Cummins y una caja de cambio 8-ton Fuller. Se me olvidaba comentarle una anécdota muy interesante de los camiones americanos. Y es que como saben, la MAC, una marca reconocida mundialmente y de las mejores empresas y vehículos de camiones en todo el mundo. Quiero darle esta anécdota muy interesante y es que la MAC tiene un logo que es el perrito, ¿verdad? Ese perrito, cuando ustedes lo vean de color dorado, significa de que ese camión fue ensamblado originalmente en la empresa que queda en los Estados Unidos, que si no me equivoco, queda en Carolina del Norte. Ahora bien, si ustedes ven ese camión MAC, pero el logo, que sería el perrito, lo ven en color plateado, eso significa de que la MAC fue ensamblada en otro lado. Por ejemplo, supongamos que tenga un motor y una caja de cambios de terceros, o bien, como se podría decir de otra manera, de otra empresa. Puede ser motor, como les había comentado anteriormente, motor Cummings o motor Caterpillar con una caja de cambio 8-ton fuller. Ahí hay más variedad. Y eso es una de las cosas que lo diferencian de los camiones de los europeos, que la Mercedes-Benz hace su camión, hace su motor y hace su caja de cambio. La Renault hace su motor, su caja de cambio. Ello ahí es más privado. Y obviamente también, todo camión tiene su trailer, porque imagínense, sin los trailers, ¿cómo vamos a hacer las cargas? Así que en Europa, entre los trailers más comunes y de los mejores, está la marca Chrome. Yo les estaré colocando todas esas imágenes por aquí en pantalla, para que no se sientan perdidos. Está en la marca Chrome. También están otras marcas, que ahora mismo no me recuerdo. Pero las que sí me sé, son de los trailers americanos, o sea, los que se usan en los Estados Unidos. Entre esos tenemos los trailers Wilson, que son muy comunes, porque vienen en encargamento para arena. Eso se le conoce como dump. Encargamento para arena, piedras, acerrín, lo que sea. También los trailers Wilson, son muy comunes, porque hay una línea o una gama, una serie que es para cargamento de ganado. El ganado, bien sea vaca, becerros, novillos, todo ese tipo de animales. También vamos a encontrar las marcas Smith, también Utility, que son trailer caja seca, que es la que más ustedes ven en las calles. También podemos encontrar marcas Lodkin, que son muy buenas. Todo lo que les estoy mencionando aquí son de las mejores marcas y de las más comunes y reconocidas en el mundo. Así que ahí les traje un breve resumen de cómo sería este mundo de los camiones, para que de tal manera no quiero que se sientan perdidos cuando ya yo esté publicando el primer video de gameplay. Así que bueno, nada, espero que hayan entendido un poco sobre este mundo, de lo que es el gameplay, que ya nos vamos a estar sumergiendo aquí y poco a poco irán aprendiendo conmigo. Espero que de verdad este video les haya gustado, ya dentro de poco ya tengo varios videos de gameplay listos, tanto en American como en Euro. Bueno, más de American, o sea, más de los Estados Unidos, así que próximamente estarán viendo esos videos, quizás en los próximos días, porque ya tengo muchos, ya estoy loco por soltar esos videos. Así que espero que sea de su agrado. Gracias por su apoyo, nos fuimos.